de tema y nos vamos a ir con esto que lo destaca el diario Publimetro porque Zafrada, tu acuerdas de Zafrada, el gran Zafrada reaparece con tierna iniciativa para ayudar a niños del norte mira ahí está el regalón, el regalón de Felipe Camilo Haga en su momento el pequeño, claro, Víctor Díaz, quien el 2010 tras el 27 de febrero se hizo conocido en todo el país como el Zafrada, reapareció en el noticiario de Canal 13 para dar a conocer la emotiva campaña que encabeza en Iloca el objetivo es ayudar a los niños de extremo norte del país afectados por el terremoto de 8,3 Richter que afectó a esta zona la semana pasada nosotros queremos devolverles la mano ahora, dice partió señalando el pequeño colorín para luego detallar el plan queremos juntar cuadernos, un tanto de cuadernos para llevárselos al norte, allá, a altospicio asegura que la idea no fue solo suya sino que también de profesores y muchos compañeros mamás también, que se les ocurrió hacer esta colecta ya que mucha gente del norte nos ayudó cuando fue aquí el terremoto respecto a si va a ir personalmente él entregar esta ayuda Zafrada dijo que no sabe pero le encantaría porque sería una gran experiencia sobre la forma apuntó que le gustaría entregarlo de abrazo a sus compañeros del norte, darles un abrazo el niño terminó enviando un saludo y un mensaje también a los niños del norte dice que estén tranquilos y que si podemos los vamos a ir a ver y les vamos a llevar un regalito ánimo nomás porque a lo mejor puede llegar algo y nos puede ayudar a todos como a nosotros que nos ayudó el hermoso colegio que tenemos Dios gracias a esta familia que lo donó y eso el que está como en extracto de lo que él dice como el hablamiento de Zafrada es particular entonces hay que tratar de dilucidar bueno básicamente ayudar a sus compañeros a sus hermanos compatriotas del norte del país bueno por supuesto de alguna manera porque él sabe lo que se siente devolviendo la mano de lo que ocurrió el 2010 oye fuerza para él, para la gente del norte que todavía la está pasando mal sabemos que hay más de 9500 damnificados y mucha gente que todavía está sufriendo incluso la secuela psicológica y el trauma de este megasismo de la semana pasada fuerza para ello y también para Ita